Aún más que Juan era Bautista, decía ahí. Y aquí vemos a un pequeñito. Primero de Corintios, capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, hermanos, desde el 1 hasta el 9. Dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual así mismo, si detení la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que restó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Oiga hermano, ¿sabe usted quién es el apóstol Pablo? Hermano, ¿sabe quién es el apóstol Pablo? La Biblia lo llama, la Biblia lo llama el perito arquitecto de la Iglesia. ¿Sabe lo que es el arquitecto? El que hace los planos para que hermano, se levante un edificio. Si los planos de ese hermano edificio están mal hechos, se cae el hermano edificio. Por eso es de que el arquitecto hace todos los planos, y luego ya después se lo pasa ahí hermano a los que siguen, los que siguen empiezan a construir, y los que empiezan a construir están haciendo de acuerdo a los planos que hizo el arquitecto. ¿Quién está arriba del arquitecto? El ingeniero. ¿Quién es el ingeniero? El Señor Jesús. ¿Verdad? El dueño del edificio. El dueño del terreno. Pero ¿cómo vemos al gran, al gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol que escribió casi todas las cartas en manos del Nuevo Testamento, diciendo, yo soy un abortivo. Yo ni merezco ser llamado apóstol. Y hoy hermano, cualquiera se hace llamar apóstol. Hermano, hay hasta apóstolas. ¿De dónde sacaron eso de las apóstolas? Hermano, al menos los ministerios que yo conozco, de los que nosotros venimos, ninguno crea las apóstolas. Pero en otros ministerios raros hay apóstolas. ¿De dónde sacaron eso de las apóstolas? Y aparte de las apóstolas, hay gente que no es apóstola, hermano. Que nomás porque predican bien, o nomás porque tienen una iglesia más o menos de un buen número, ya son apóstoles. Hoy hasta se enojan y dicen que no son apóstoles. Fíjense, ¿por qué? Por el orgullo, por el ego, hermano, de tener un nombre, un título. Y el que deberá ser un tremendo apostolazo del Espíritu, como era el apóstol. Pablo decía, yo no merezco que me llamen el apóstol. Yo soy un abortivo. Soy el más pequeño de los apóstoles y ese más pequeño de los apóstoles se agarraba a Pedro y le decía, Pedro hipócrita. Aquel hermano que andaba con el Señor y aquel que andaba muy macho ahí con el Señor y aquel que dijo Señor en todo esto. El apóstol Pablo ya le decía, Pedro eres un hipócrita. Y según Pedro, él era el apóstol, ¿verdad? Tremendo también del Señor. Pero este tremendo apóstol Pablo, hermano, expandió el Evangelio a todos los gentiles de hermano, como usted no se imagina. ¿Y qué dice ahí de él? No, pues yo, aunque no anduve con el Señor Jesús, ¿eh? ¿Quién escribió más cartas, eh? ¿A quién se le presentó el Señor después de resucitado, eh? ¿A quién llevó al Señor al cielo? A ver, ¿a quién ustedes apóstoles el Señor le llevó al cielo? A mí me llevó al cielo y me mostró unas cosas tremendas que ojo no ha habido, que oído no ha habido, ni ojo ha visto. Eso me lo mostró el Señor. A ver, Pedro, a ver, Juan, a ver, Jacobo, a ver, Tomás, incrédulo, ¿a ti cuándo te iban al cielo? A mí me iban al cielo. Podría haber dicho ahí el apóstol Pablo. Pero dijo, no, yo no merezco que me llamen apóstol, yo soy un abortivo, el más pequeño de los apóstoles. Y mire, el Señor miró su humildad, su pequeñez, y dijo, este lo voy a usar para que expanda el evangelio por todo el Asia y por todo Europa y por todo allá, hermano, en el Medio Oriente. A uno que se creyó pequeño. No me diga que Juan el Bautista evangelizó tanto como lo hizo el apóstol Pablo. No. No. El apóstol, ahí, Juan el Bautista venía diciendo, arrepentidos, generación de víboras. Y le cortaron la cabeza también porque, sí, de eso sí tenía mucho valor, hermano, ¿se acuerdan ahí con Herodes? ¡Eh! A ti lo delicito tener a mujer de tu hermano, pecador, adultero. Y le cortaron la cabeza. Aunque hizo todo esto, hermano Juan el Bautista, si acaso lo único que se le puede uno quitar el sombrero es de que fue, hermano, ya profetizado desde allá, desde el Isaías, ¿verdad? Que iba a venir a preparar el camino del Señor, eso ni quién se lo quita. Y el tremendo privilegio, hermano, de que vino a preparar el camino del Señor, enderezar el camino del Señor, eso ni quién se lo quita, pues. ¿Pero qué dicen? Que el más pequeño en el reino es más grande que Juan. Entonces, la importancia de ser pequeños, la importancia de no creerlo mucho, la importancia, hermano, de reconocer de que sin el Señor nada somos. Y que todo lo que si nosotros podemos hacer algo bueno, es porque viene de Dios. Pues de nosotros, hermano, de nosotros olvídese. Qué tremendo el apóstol Pablo, hermano, abortivo, dice, ni merezco, soy el último de los apóstoles. Guau. Qué tremendo. Voy a leerlo un poquito que dice aquí. Cuando él se fue el último, que se le apareció al último, debe tomarse en su sentido absoluto la declaración del apóstol Pablo al último. Pablo fue el último de los apóstoles definido en el sentido de recibir una comisión especial mediante un encuentro personal con el Jesús resucitado para unirse al original y fundamental testimonio de llevar el Evangelio de Cristo. los apóstoles del Nuevo Testamento fueron el comienzo y las piernas del fundamento de la iglesia. Ellos fueron los que empezaron, sí, pero después el apóstol Pablo, usted sabe, cuando lo tomó el Señor del caballo ahí cuando iba a Damasco, también lo empieza a usar el Señor. Por lo tanto, este oficio apostólico del Nuevo Testamento es el único y que no puede repetirse. Ellos fueron testigos directos y mensajeros del Señor viéndolo resucitado y pusieron las bases de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y no se puede alterar ni se le puede agregar nada a ese fundamento. Así que esos apóstoles fueron los apóstoles que hicieron Jesucristo designó para poner las bases de su iglesia y esas no se pueden cambiar. Entonces, nos conviene entonces, hermanos amados, ser como el apóstol Pablo. No, yo ni merezco ser apóstol, soy un abortivo, soy el último. Qué lindo, qué lindo es así. Lo vuelve, hermano, a decir, vamos a salir de los efectos, voy a ir apurándome, hermanos, en esos capítulo tres, donde vemos también eso. Oiga lo que el apóstol Pablo, es que este apóstol Pablo está tremendo. ¿Quién como el apóstol Pablo? Efesios capítulo tres. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios, dice. Por esta causa, Efesios tres, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, así, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu, que los gentiles son cuerderos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, oiga, otra vez hay que lo volver a repetir, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder a mí que soy el menos o aquí se hace todavía menos que el pequeño allá dijo el más pequeño aquí se hace menos que el más pequeño oiga en vez de irse creyendo más se va creyendo menos a mí que soy menos que el más pequeño fíjese allá diciendo yo el más pequeño aquí está diciendo soy menos que el más pequeño que sí que entre más iba creciendo hermano espiritualmente más pequeño se sentía él a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creo todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria ¿se se dio cuenta hermano? que allá en Corintios dijo yo el más pequeño de los apóstoles como un abortivo y aquí está diciendo el más perdón el menos que el más pequeño o sea ya se puso todavía más abajo que en el pequeño mire que humildad hermano esa es una verdadera humildad que en vez de creerse cada día más porque así así están ahorita hermano empiezan con salmista después son pastores después son profetas después llegan apóstoles y ahora ya hasta se quieren llamar hasta patriarcas ay señor amado y el apóstol el apóstol el apóstol el apóstol el apóstol el apóstol era lo contrario primero dijo yo el más pequeño como un abortivo no soy digno de llamarse el apóstol y ahorita aquí dice el menos del más pequeño se está haciendo el menos del más pequeño que humildad hermano que humildad imagínese si no le gozar el señor así hermano imagínese el señor no le gozar hermano al ver que no le estaba robando la gloria pues a Dios porque cuando una persona hermano empieza a tomar que es por mí que es por allá que es por acá hermano lo que está haciendo es que le está robando la gloria a Dios porque toda la gloria es de Dios porque todos los milagros que pasan todas las almas que se convierten no es de la persona eso solamente lo puede hacer Dios es cierto Dios un selvazo pero la gloria es solamente para Dios y nadie tiene que robarle la gloria a Dios porque merece toda la gloria porque todo lo que pasa todo lo que se hace en el reino es por él y no por el hombre para que no nos ensanchemos nadie hermano sino que seamos humildes pues si queremos entonces ser grandes más grandes que ni Juan el Bautista vamos a hacer dos versículos más rápidamente hermano si usted me permite como no me dejaron predicar el viernes y el domingo de la semana pasada pues hoy me desquito ay señor le di vuelta a mi libreta en vez de de la biblia gloria acompáñenme entonces a primera de reyes oigan las pequeñas cosas que Dios quiere usar para la gloria de su nombre primero de reyes capítulo 17 rápidamente hermano le prometo que me voy a oír rápidamente en el versículo 8 al 16 primero de reyes capítulo 17 del 8 al 16 dice la palabra del señor vino luego a él está hablando hermano de elías vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora ahí y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la bebas y yendo a ella para traérsela él la volvió a llamar le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan gocido solamente un puñado de harina tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para